Buenas personal, soy Lexossi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Minijuegos Hoy volvemos a estar en un parkour y estamos con Jesús y con Antonio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Lexossi? ¡Lexossi! 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 ¡Vamooos! ¿Esto, Jesús, te recuerda a alguno al checkpoint? El maldito parkour troll que me hizo volver al checkpoint, ¿no? Es del mismo creador, es del mismo creador Mira, ¿seguro, Lexossi? ¿Tú ves el pelo que se ha morado? Y ese de ahí Eh, eh, sí ¿Sabe lo que va a pasar, no? Que vamos a caer aquí Por cierto Sí, que vamos a volver al maldito nivel 1 Hay un barrilito que mientras estamos haciendo las pruebas de audio Lo hemos visto Yo he dicho ¡Oh, qué largo! ¡Pétalo! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué? La mascleta de Valencia, Antonio ¿Sabes lo que es eso, Antonio? ¿El qué? La gente gritando ¡Código Lexossi en la tienda de Fortnite! ¡Como lo ha hecho Brian Rubén o Wilber comprando este baile! O Arnau y Diego con este envoltorio O el pico que se han comprado David, Fernando, Ivano, Jorge O la skin que se han comprado Arnau, Mateo y Unai O si no lo que ha hecho Chris que se ha comprado un baile y un pico O Gutihan que se ha comprado un baile, un pico y una skin ¡Pues ese ruido era el atronador sonido del código Lexossi en la tienda! ¡Maldito Lexossi! ¿Qué pasa? Lo he petado, mira, lo he petado, chaval Y hay que seguir petándolo Yo te digo una cosa Mira, fíjate, Jesús Nos lo conocemos porque hemos hecho que la tendréis aquí arriba Una tarjetita que os llevará al vídeo que subió Ernie y después al de Jesús Que creo que era en ese orden Fíjate, por aquí se puede ir Y por donde está Jesús yo creo que va a ser Porque fíjate que es típico de este guapo Sí, 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 yo creo que es por aquí o algo ¡Eh! Acabo de oírlo, sí, por aquí Había puesto aquí una puerta automática ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ven para acá, Antonio! Coge una granada de impulso y ven para acá Flipas en colores Es que he oído la puerta como se ha abierto Y he dicho, hostia, vale Nivel 2 ¿Para cómo entrar? ¿Para ahí? ¿Has visto? ¡Qué ratón, eh! ¡Qué ratón! A ver, de aquí a ahí no se llega Y menos si Antonio y yo peleamos Bueno, si yo peleo, Antonio sobrevive Vamos a ver porque había otra subida por aquí Yo he subido por el otro camino, eh Ya que explican, Royce Vale, o sea que hay que ir corriendo con la velocidad ¿No? Sí Para llegar al otro lado Y entonces Vale, yo me conozco a este tío No sé, no sé qué hará que hacer, pero vaya Yo me conozco a este tío Que no, que no hay camino, eso sí Que sí, que sí Es por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, Antonio Por aquí abajo, por aquí abajo Me la ve leado, loco Se me ha acabado el turbo El turbo, tío Vamos a llegar hasta el final ¿Se lo ha pasado? No me lo creo ¡Hay un agujero! Mirad, os espero debajo de él Es que como has dicho por abajo He mirado para abajo y he flipado ¿Qué ha pasado? ¿Qué hablas? Que sí, que sí Os lo espero ahí O sea, no hace falta la velocidad Mira para adelante Vale, ahí, Jesús ¿Lo ves? ¡Qué ratón! ¡Qué ratón, loco! Antonio, Antonio, por aquí Antonio, Antonio ¡Ah, LOL! Que sí, Antonio Todo el parkour es así Pero, pero, que rata es, eh Que rata es Voy a caer en el checkpoint 1 Lo estoy viendo ya, eh Eh, no puedo matar, tío Pero lo puedo, sí ¿No sale nada de las llamas? ¿Qué ha pasado? Ah, mi arma Me ha dado 300 balas de munición A ver, eh, eh Mirad por las paredes, por aquí ¡Ketsu! ¡NOOOOO! ¿Qué fue en uno? No, peor ¿Qué? He encontrado el buff del mapa Estoy fuera del mapa ¡Jajaja! Por ahí no os tiréis No os tiréis Le doy a respawnear A la reparición A ver, yo, a ver Lo que también tiene este tío Es que normalmente Mirad Esto de aquí Es por donde hay que pasar Pero saber cómo lo rompemos A ver, yo lo que haría Jesús Es lo siguiente Aquí abajo Nos tiramos Yo creo que es por atrás ¡Ay, boss, ay, boss! ¡Ay, boss! ¡Ay, boss! Tira, tira, tira Corre Corro Bueno, eso sí No será tú aquí No, no, pero a ver Es que Espera, espera ¡No! ¡Estaba ya en la puerta! ¡Es por allí! ¡Es por allí! Por allí nos vamos a encontrar Una monedita que dirá Tienes que ir por otro lado Listo Seguro Si corréis no os dan Lo sabéis No hace falta que nos matéis Mira, he corrido Y me han reventado Y a ti también Que lo he visto Y a Antonio Nos hacemos más cazas de su, ¿vale? ¿Qué hago? Espérate, Antonio Te quiero demostrar ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Te ha sido eso! ¿Qué ha sido eso? Alguien está enfadado ¡No! ¡Pero mío! ¡Que faltaba nada! A ver Corro Corro ¡He llegado! Maldito Fran de los... Eh, no hace falta que lleguéis aquí, ¿eh? He llegado He llegado He llegado No Has de disparar Donde brilla El sol A ver No Subward the sundial Face is looking Vale Mira donde la cara del sol está mirando O sea que hay que volver para atrás ¿En serio? Sí, sí Esto es así, Antonio Este parkour es así El tío que lo ha hecho es un troll ¡He llegado! Pero si te acaba de decir que no hace falta Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, Antonio Fíjate Dice que disparemos hacia donde está mirando Hacia allí ¿Qué es esto? ¿Qué había hecho? ¡Mira, mira, Antonio! ¡Que se ha abierto! ¿Se ha abierto? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me morí Vale, esto es un salto al pixel Odio, un salto al pixel, tío Ya somos dos A ver, yo voy a intentarlo bien Teóricamente ¿Por qué no salta? Que no vas a llegar de esa manera Que es imposible Pero ¿Por qué no me salta ahora? Quiero esto, Antonio Quiero esto, Antonio Miremos a el xoxi Con palomita Lo miremos, lo miremos Me hace gracioso cuando se te cuenta Mira, Antonio con palomita ¿Por qué no salta? ¿Pero por qué? Le xoxi, mírame, mírame Lex xoxi, le xoxi Me quiere matar ahora mismo Es como está haciendo el Antonio, eh Te lo digo en serio, le xoxi Parecen exactamente, ¿no? ¿Por qué no me...? ¿Sabes que me estoy faltando y me estoy cabreando? Vale, ¿saltas? Vale, ya se me pasa Ya se que pasa Olvidaros Olvidaros Tengo el salto bugueado ¿En serio? Mira ¡Ah! ¡Ah! Es de reiniciar el mapa ¡Me lo pasé! ¡No! ¡No! ¡No te crees, no eres xoxi! Es de puto reiniciar el mapa ¡Salta! No puedo Gente, ahora volvemos Dos mil años más tarde A ver si ahora puedo llegar Ahora he llegado a la primera Esto es otra cosa, no eres xoxi Ahora sí, ¿no? Bueno, pero acaba igual muriendo Es que no puedes hacerlo por ese camino Te lo digo en serio Yo te digo que yo creo que se puede Aprender, por favor Mira y aprender Te vienes aquí y haces ¡Oh, Minecraft! Mira, date Mierda Ya me estabas riendo de ti Antes de que os sucediera Eso es... Mira, vale, ya Aquí he saltado demasiado Vas a saltar menos Es verdad, es verdad He llegado He llegado ¿Cómo se hace? ¿Se hace por ahí? Soy kilim Ha muerto Dime que ha cogido Que no, que no Que hay que ir para el otro lado Me cago en todo ¿Por qué? ¿Que es para el otro lado? Vale, ya está Vuelta a llegar El truco está... Mira, ese sí Te lo voy a decir ¿Cuál? Salta Para quedar en el fondo del otro Y ahora, coge el lado... No, ahí he cogido el lado del medio Ya, ya, ya A ver, vamos ahí Este no Aquí cojo el hielo Este que necesitaba Vuelvo Salto Y no llego Pero, ¿puedes llegar o no? Sí, se puede, se puede Vale, vale Pero hace falta Velocity Mira, yo creo que sí, eh Mira, ¿me estás pidiendo, Antonio? Mira, venía aquí Venía aquí A la siguiente, Antonio No pasa nada A la siguiente, Lesslie No pasa nada Es muy triste esto, eh Pablo, Antonio Párate, párate, párate Ahí, Lesslie, ven Ahí, buenísima Mira Es Vale, Lesslie A la siguiente, Jesús No pasa nada No, no Que me puede estar nervioso Dejadme, dejadme Que os lo explico ¡No, Muray! ¡Mira! ¡Mira! A la siguiente, Jesús No pasa nada A ver, que lo he hecho dos veces He llegado dos veces hasta ahí A menos que hayas cortado el vídeo Para que no se vea No, a ver, se va a ver A ver Esto va a ser troll sí o sí No, no, no Hay que ir para el hielo Para volver a esa zona Vale Pero eso es troll sí o sí Porque esto el hielo se ve Yo eso no me lo pasa Yo creo que Pero, pero, Jesús, Jesús Déjame No sé, sí Que tiene que ir con el hielo Para volver para acá Jesús Creo que Conozco al tío Yo soy un troll, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Vale Déjame que creo que sé cuál es la solución He de mirar una cosa Sí Es la que yo pensaba Vale, sí Aparta, Jesús Vale, perfecto Y ahora, mira Déjame Déjame, déjame Jesús, aparta Es con el hielo para arriba Porque arriba el último Se ve que no hay de esto Arriba seguro que está el hueco Seguro que te hacen ir para atrás Para luego Ya, ya, ya No, no Si eso sí que me lo imagino O sea, creo que Hacia donde estábamos diciendo ahora ¿Vale? Para arriba, para arriba Hay que ir hacia arriba Pero con el hielo Vale, vamos, vamos Ya vuelvo a estar aquí Yo creo que es para arriba Y para arriba dos veces Sí, es para arriba Hasta luego Qué asco me está dando Antonio Lo tuyo Te debería de llamar a la policía Yo creo Sí, ya, este paso Vamos a tener que llamar a la policía Lo que te Esto es un atraco Yo digo que está aquí Sí, sí, sí Sí, lo he acertado Lo he acertado A mí no me troleas, chaval Que yo soy el verdadero troll Me cago en todo Me acabo de pasar Dos mil años más tarde Vamos, Jesús Que te lo paso Jesús, Jesús Espera, espera Esperemos a Antonito Que me caigo, que me caigo Que tengo hielo Lo mismo esperas esta mañana A ver, hay que decir Que es difícil esto No, esto Me ha parecido difícil Te digo la verdad Bueno, pues una persona Que no hace parkour en su vida Pues imagínate No, no Y Antonio Te digo yo Mira, Antonio Ahí Ahora, no Buenísima Esto yo no me lo paso, eh Antonio Todos confiamos en ti Ahí voy Gira Gira Salta Y ahora han de hacer lo mismo Antonio Con los pies con hielo Volve a saltar ahí No, Antonio Antonio Ibas genial Ojo, ojo Mira que me lo paso a trabar la primera Lo tiene Antonio Le estás pillando Se te da bien, eh De verdad esto Let's go, boys Gente No sé si está grabando ¿No? Todavía Pues gente Todo el mundo que haya llegado Hasta aquí en el vídeo Vamos, Antonio 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 Que lo has conseguido Uuuu Antonio, coge el checkpoint Coge el checkpoint Cuidado, eh Let's go, boys Antonio, youtuber Todo el mundo que haya llegado Hasta aquí en el vídeo Sí, sí, sí Mira cómo se lo has pasado, eh Antonio Tienes el dios del parkour ahora Antonito ¿Qué es esto? Zombis Zombis Seguro que... Ah, pues no Me he doy de dos, que es Ey, ¿tú qué haces? Parándome Seguro que hay que buscar una granada de impulso Meterla por ahí y sale un boloncho o algo así Espera, espera, espera ¿Por dónde? ¿Por ahí? No sé ¿Te acuerdas en el otro nivel que me sacaron de quicio? Por eso No Vale, acabo de ver la salida, eh Pero está tapada con una puerta Hay que explotar algo He llegado Y aquí está la moneda Jet again Make and run Jet zombie Throw a proyectiles Into the purple Vale, ahí está Vale, o sea que aquí han de tirar una granada a un zombie Venida por mí, zombies Venida por mí Pero con la cara destapada Venir ¿Lo he hecho a explotar o no? No, no, no Antonio, Antonio Los que disparan Que son los más altos Hazle Ponte aquí para que nos disparen aquí Donde estamos Mira, o sea Aquí hay un largo Hay un largo ¡Largo! ¡Buenísimo! ¡BOL! ¡BOL! ¡Hala! ¡Hala! Acabo de salir Eh, no me lo creo Me he jugado detrás de los zombies Pues sí Antonio, Antonio Que es por aquí ahora Espérate ¿Puedes volver a... Eh... Sí, sí, sí Muerto, muerto, muerto Vale, y está destapada a la puerta ¿Estás viéndole, Soshi? Sí ¡Uff! Pues reaparición No quiero Antonio es muerto Vale, esto ya ha pasado Hostia, eh... El tío se lo ha currado Se lo ha currado Jesús Porque ha puesto La nueva modalidad, eh Mira Voy a hacer que este zombie ¡No lo mate, no lo mate! Que se pase el parkour Ven, ven ¡Mira, mira! ¡Antonio! ¡No es así! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí ¡Mira, mira el zombie! Se está pasando el parkour ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Que aquí se ha olvidado una ventana! ¡No, Antonio! Se me muere el zombie, tío ¡Se me muere el zombie, tío! Sé por dónde es Sé por dónde es, gente No os preocupéis Buenas... ¡No, que no es por allí! ¡Que no es por allí, personal! ¡Que lo acabo de descubrir! ¡Lo acabo de descubrir! ¡El zombie sigue vivo! ¡El zombie sigue vivo! ¡Va a pegar una colleja! Jesús, la segunda por la derecha La segunda es esta, ¿no? Sí, por la derecha Pues no Ha de haber algún sitio por entrar ¡Ah, sí, es verdad! ¡Hay una! ¡Ah, te lo he dicho! Que lo estoy viendo por aquí ¿Lo ves o no? ¿Por dónde lo ves? Porque por aquí no hay puerta No hay ventana O sea, no hay pared Fíjate Veo un spawner ahí de agua De granada de puta Por eso lo he visto, ¿sabes? Es por en medio ¡Y mira! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! ¡Le he cogido! Vale, pero es que sé por dónde es, Jesús Yo le he quedado con la granada ¿Cuántas tienes? Una Vale, pues, a ver No, Jesús, mira Es por aquí encima Porque he visto un hueco cuando me he girado Vale, vale, espérate Hay un hueco correcto Pero no, no, lo primero es activar esto Vale, tenitos aquí Espérate, espérate, espérate Espérate Vale, tengo dos Vale, he perdido una ¿Qué es de lo que no hay, tío? La tengo encima A ver, lo podemos hacer los tres a la vez, yo creo, ¿eh? El hueco rápido Vale, lo tengo Vale, una, dos y tres ¡No, no pasa nada! Antonio, ¿qué te parece este parkour troll? Muy peor Dios, pues... Hasta el recorso, Luis, estoy Hasta... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tienen, lo tienen, lo tienen ¡Corre, el exoci! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! Nivel 7 Personal Escuchar una cosa Es que hoy en España es día de ir a votar, ¿vale? Y yo tengo además Es el santo de mi tío Y voy a ir muy ocupado Entonces, estamos a la mitad del parkour Nos faltan ocho niveles Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿A cuántos likes ha de llegar este vídeo, Antonio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, mamá! Que esto es muy difícil Vale, ¿cómo es muy difícil? 2.887 Se le ha ido, pero vale Si llega 2.887 Jesús, Antonio y yo Nos lo acabaremos de pasar Y yo subiré el vídeo Pero es que hoy, ahora mismo Si quiero editar el vídeo Y os quiero subir algo, gente No me da tiempo a seguir grabando Porque es imposible, ¿vale? Espero que lo entendáis Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lexocir, Lexocir, Lexocir! ¡Viva a el Xavier!